...me llamo Josemari Zendoya Isasa... ...nací el 11 de abril de 1925... ...eso quiere decir que tengo 91 años... ...y que el mes que viene tendré uno más... ...nací en el barrio de Gros... ...o sea que soy grosero... ...en el buen sentido de la palabra... ...y ya luego fui a vivir al centro. Sobre el año 1957, más o menos, por ahí... ...uno más, uno menos... ...a la avenida Sánchez el Sabio, número 23... ...en esa manzana, los constructores... ...que fueron Barinaga y Olaizola... ...dieron a la casa más altura que la permitida... ...y el arquitecto municipal, paralizó las obras... ...estuvieron guardadas por un guardia municipal... ...hasta que se dejara en la altura correspondiente... ...y para ello hubo que bajar la cubierta... ...de toda la manzana. Yo de chaval, el barciller, lo hice en el colegio del Sagrado Corazón... ...y en el recreo... ...entonces los colegios no tenían campos de deportes... ...como tienen ahora... ...y en el colegio, cuando había... ...marea alta en la playa de la Concha... ...nos traían al recreo... ...a media mañana, a media tarde... ...a Amara... ...a un sitio que entonces... ...se le llamaba El Hípico... ...porque años antes, yo no conocí eso... ...hubo algún concurso... ...hípico en Amara... ...entonces Amara, esa zona... ...era la escombrera de San Sebastián... ...entonces, en Carros de Caballos... ...cuando en una casa se demolía algún tabique... ...pues hacía una obra de importancia... ...pues todo el escombro... ...se llevaba a Amara... ...y se echaban a Amara... ...y así Amara fue creándose... ...pues en plan de escombrera... ...y se había hecho un relleno... ...se fue extrayendo piedra... ...y con esa piedra... ...se hizo un colector general... ...y sobre el colector... ...se fue echando la piedra de aquí... ...y ese es el comienzo de Avenida Madrid... ...y Avenida de Sánchez el Sabio... ...y que pues ya luego... ...Amara se convirtió en lo que es hoy en día... ...luego me acuerdo de Amara... ...cuando en el año... ...el verano de 1936... ...se quiso hacer... ...un aeródromo... ...los aviones... ...del gobierno de la República... ...entonces aterrizaban en el... ...en el hipódromo de la Sarte... ...pero se quería hacerlo aquí... ...entonces lo que había aquí... ...eran unas avionetas... ...la avioneta que del búfalo... ...echaba el verano a la playa de la Concha... ...pequeños impermeables para niños... ...capitas de propaganda... ...a aquel avión se le pintó de rojo... ...y era el avión que estaba aquí... ...para atacar a los aviones... ...y venía... ...con la primera quincena de agosto... ...vinieron los aviones alemanes... ...dos escuadrillas de A3... ...o sea un total de seis aviones... ...una mañana de agosto... ...que fue la primera vez que conocimos un bombardeo. La primera casa la hizo... ...la caja de arroz municipal... ...para demostrar... ...a los constructores... ...que en Amara se podía edificar... ...había miedo pues de que todo el terreno eran marismas... ...y edificaron ellos... ...que fue la casa que está... ...hoy en día la manzana que pega más a Auscotren... ...y al Vaseo de Rondo... ...ahí se edificó esa casa... ...y entonces ahí solían ir las ferias... ...o las barracas. El estadio de Bolsillo... ...ya se había empezado a edificar Amara... ...y estaba en lo que es hoy la gasolinera... ...que está entre Paseo de Rondo... ...y José María Salaberría... ...que se inauguró con campeonatos de España... ...de hockey sobre hierba... ...lo de la hierba es muy teórico... ...porque el césped y la pista... ...de atletismo de ese campo de fútbol... ...pues estaban hechas con escoria... ...que se sacaba de la fábrica de gas... ...y claro pues la pista y el campo de fútbol... ...eran de color negro... ...estaba rodeado de un muro... ...todo de adoquines... ...puesto que pocos años antes... ...habían asfaltado las calles del centro de San Sebastián... ...los adoquines se guardaron... ...y fueron a parar ahí... ...la fábrica de gas era muy importante... ...puesto que en un principio... ...producía además de gas... ...la electricidad para el alumbrado público de San Sebastián... ...generaba mediante el gas que producía la misma fábrica... ...y ya en años posteriores... ...empezó recibiendo energía eléctrica... ...que se producía... ...en una central hidroeléctrica... ...que tenía el ayuntamiento en Landarvaso... ...la fábrica de gas era este, este edificio... ...esto eran las oficinas... ...entonces venía una línea eléctrica... ...que luego se fue desmontando ya... ...se dejó de hacer uso de la central hidroeléctrica... ...porque era ya pequeña para todo... ...para todo lo que fue San Sebastián... ...entonces de ahí, de la fábrica del gas... ...se distribuía la electricidad para el alumbrado público... ...a una serie de transformadores... ...que estaban dispersos por San Sebastián. Ahí se guardaba el material que se desmontaba... ...de farolas de fundición... ...que fueron desapareciendo... ...algunas estaban hechas en fundiciones del estándar... ...de Beasein... ...otras en Luz Uriaga... ...y no se pudieron hacer... ...no había quien se comprometiera... ...a hacer esa réplica de las farolas... ...en todo lo que se hizo... ...fue de las farolas de Cristinanea... ...fue más fácil reproducirlas... ...y entonces esas se hicieron en fundición de aluminio... ...y estas se hicieron en Hernani... ...y son las que tenemos hoy... ...en muchos paseos de San Sebastián... ...que claro... ...al venir de Cristinanea... ...allí funcionaban con gas... ...era muy curioso la fábrica de gas... ...que el aparato para fabricar el gas... ...la máquina de gas... ...tenía unos... ...unos depósitos que le llamaban pulmones... ...entonces se llenaba uno de un pulmón de gas... ...entonces ese gas ya... ...eh... ...ya producía... ...ya energía eléctrica... ...y era muy curioso... ...pues el cuadro de mando... ...que era sobre... ...aparatos de... ...aparatos salientes... ...zocalos salientes... ...los aparatos de medida... ...y las placas eran de mármol blanco... ...entonces claro... ...llegó el tiempo en que ya... ...pues ahí no había trabajo... ...sin embargo... ...había personal del ayuntamiento que estaba ahí... ...y para cuidar todo eso... ...cuando estaba en... ...en funcionamiento pleno... ...pues había... ...pues muchos aparatos... ...aceiteras... ...de latón... ...muchas cosas de latón... ...que ellos a la noche al no tener trabajo... ...y tener que pasar... ...hay horas... ...se dedicaban a limpiar... ...y era una maravilla... ...todo el latón que había en la fábrica... ...y todo lo de los aparatos... ...y todos los cuadros... ...cómo se conservaban... ...me tocó estar en el alumbrado público de Donosti... ...y entonces conocí todo esto... ...también en la fábrica del gas... ...cuando llegó el butano... ...pues... ...eran uno de los que abastecían la fábrica del gas... ...pues no sé si eran distribuidores o algo así... ...tenían allí las bombonas de gas... ...en el... ...dentro... ...en lo que habían sido carboneras... ...porque claro... ...ya luego... ...el gas se producía... ...con carbón... ...de uvia... ...que iba a la fábrica... ...pues muchas veces... ...unas veces desde el puerto de Donosti... ...a través de un tranvía de mercancías... ...que en la calle Aso desviaba por el paseo... ...de Rondo... ...y si no también podía venir por tren... ...y de los Vascongao... ...pues iban los vagones de tren ahí... ...claro, todo eso cambió de tal forma... ...y una de las carboneras... ...se destinó a almacén de las bombonas de butano... ...el tranvía... ...de la compañía... ...el tranvía eléctrico de San Sebastián... ...el que llegaba a Mara... ...era el número 7... ...que se titulaba el Urbano... ...porque entonces en San Sebastián... ...los tranvías eran todos radiales... ...y circulares... ...el punto de partida estaba en el famoso reloj del boulevard... ...el reloj de los tranvías... ...así como ahora no hay otras líneas periféricas... ...y de este a oeste... ...entonces no, todos los tranvías iban al boulevard... ...ya aparte... ...por a Mara circulaba también... ...el topo... ...que iba a Irún... ...uno de los apeaderos que tenía el topo... ...está cerca de donde estamos nosotros... ...aquí enfrente tenía el apeadero... ...para la misericordia... ...hay que remontarse a aquellos años... ...y ver que San Sebastián... ...se acababa en la casa del águila... ...entonces los asiliados de la misericordia... ...pues si iban a ver a sus familias que bajaban... ...tenían que ir hasta la parte vieja... ...y la parte vieja estaba muy distante... ...de donde nos encontramos... ...entonces bajaban y aquí... ...para abarrecerse sobre todo en el día de mal tiempo... ...había un tranvía... ...y ya de aquí iba a la estación de Amara... ...no había ni paso a nivel ni nada... ...para venir a donde nos encontramos... ...entonces rodeaban todas las marismas... ...y pegado a Rondo... ...pues seguían a la estación de Amara... ...tanto el de la... ...el topo de la frontera... ...como el tranvía que iba a Hernani... ...el tranvía que iba a Hernani... ...pues... ...vamos a decir, diariamente... ...en días laborales... ...lo aprovechaban las caseras... ...que venían a vender los productos de sus huertas... ...de Ergovia, de Astigarraga, Martín y Loyola... ...pues al Mercado de la Brecha... ...y al Mercado de San Martín... ...la terminación de estos dos medios de transporte... ...comenzaron... ...pues con unos líos que tenían entre... ...estas sociedades explotadoras... ...que tenían una concesión por... ...unos años determinados... ...y el ayuntamiento... ...entonces cuando entró uno de los tranvías... ...no sé si fue Topo o el de Hernani... ...por la calle Prín... ...que era donde se juntaban las dos vías... ...la de ida y la de vuelta... ...pues estaban esperando... ...pues obreros de una brigada municipal... ...y entonces... ...pasó el tranvía... ...normalmente... ...y en la vía de vuelta... ...pues empezaron a... ...a excavar, a quitar tierra y tal... ...entonces llegó el tranvía... ...y el conductor se vio que antes sí tenía un... ...un agujero en el suelo... ...y que no podía pasar con el tranvía... ...entonces dijo pues doy la vuelta... ...entonces mientras daba la vuelta... ...en la vía de llegada... ...le hicieron lo mismo... ...y estuvo durante mucho tiempo... ...en la calle Peña Florida... ...allí... ...estuvo un tranvía... ...hasta que... ...por fin ya... ...arreglaron... ...y ya no volvieron a entrar más los tranvías... ...en la ciudad. El tren de Plaza Ola... ...salía de la estación de Amara... ...iba hasta la estación de los ferrocabiles... ...de las congas de Chiquierdi en Lasarte... ...y ahí había dos desvíos... ...uno que iba al hipódromo... ...los vías de carrera... ...y otra que seguía a Anduay... ...ya cruzaba de valle... ...tenía ahí un túnel debajo de Uruntza... ...y ya llegaba a Anduay... ...y entonces ya de Anduay... ...ya seguía el río Lizarán... ...y ya se iba a Pamplona... ...ese tren... ...en principio fue minero... ...y ya luego se convirtió en... ...pues eso... ...de pasajeros... ...la máquina era de... ...pues de gasoil... ...de petróleo... ...por ahí andaba... ...entonces en la plataforma de los vagones... ...que venían detrás... ...uno o dos... ...según los casos y las necesidades... ...pues ahí los estraperlistas... ...venían cargados con sacos de patata... ...de alubia, de harina... ...de lo que fuere... ...de lo que se estraperleaba... ...en aquellos años... ...entonces esto es cuando llegaban a la curva... ...que había en la fábrica del gas... ...una curva bastante pronunciada... ...prácticamente en ángulo recto... ...entonces ahí disminuía... ...el tren y su velocidad... ...y entonces los que venían en el tren... ...lanzaban todo su género... ...por fuera... ...que había en el pequeño terraflén... ...que allá había... ...abajo les esperaban con carretillas y carros... ...sus socios... ...entonces cogían la mercancía... ...y la llevaban... ...y así no pasaban por la estación de Anemara... ...donde estaban los de la comisaría... ...de abastecimiento y transportes... ...que era gente pues bastante dura... ...y más que su misión era incautarse... ...y repisar todo aquel material... ...para mí hay dos Amaras... ...hay dos Amaras... ...porque hay el Amara... ...el tradicional, el clásico... ...aquel que se venía a pasear... ...y que a los niños se les traía... ...hacia la fábrica del gas... ...sobre todo... ...en aquellos años... ...pues los niños... ...solían pasar con mucha frecuencia... ...tosferina... ...y para la tosferina... ...era bueno traerles a la fábrica del gas... ...porque la creencia que había... ...que el olor del gas... ...el carbón... ...todo eso... ...les curaba algo... ...luego estaba la fuente de la salud... ...en el callejero del Donosti de aquellos años... ...la calle de la salud era una calle privada... ...que entonces dice que... ...empieza en la calle de Amara... ...y termina en el monte... ...y eso es lo que consta... ...en las sonicas municipales... ...de aquellos años... ...entonces aquel era... ...una Amara... ...y el Amara Berri... ...pues... ...es más distinto... ...es diferente... ...el Carlos Loga que se le ha llamado... ...o Finalde también a otra parte de Amara... ...y lo de Ribera de Loyola... ...que es todo eso también... ...y hasta donde era Amara... ...todo esto era... ...donde nos encontramos era Amara... ...esto era Anoeta... ...aquí estaba el caño de Anoeta... ...entonces claro... ...hoy estamos al lado del estadio... ...allá por los años 40... ...se... ...ya se... ...se hablaba de hacer un campo de fútbol... ...aquí... ...eh... ...más o menos donde estamos... ...y entonces no sé si fueron los Shei... ...o Quienes... ...eh... ...que en sus canciones... ...tuvieron alguna... ...que se hablaba de que se iba a hacer el campo de fútbol... ...y decían... ...ah... ...noeta... ...cada... ...quedaba... ...eh... ...en una idea que... ...bueno pues al final se ha transformado... ...en realidad... ...ya es ciudad deportiva... ...esto es una zona deportiva pues... ...como... ...leí hace... ...eh... ...pocos días... ...donde hay una cantidad de deportes muy grandes... ...se practican... ...en esta zona... ...que pocas ciudades tienen... ...una zona deportiva tan amplia... ...con... ...campo de fútbol... ...las pistas de atletismo... ...un palacio de... ...el frontón... ...carmelo-valda... ...eh... ...ahí está también el tiro... ...las piscinas... ...el velódromo... ...los frontones... ...en fin... ...una zona muy... ...muy singular esta... ...de shelter... ...éltos con mach智... ...carmelo-valda... Gracias.